aunque la afición brilla por su ausencia, Natalia Valadez por los costados, Sintia Peraza y Mariel Román comandando a la Liliana Fernández, Rubí Villegas, Aviana Gómez y Aisha la recta final del torneo pero con posibilidades de liguilla en dos tiempos roba la pelota y la toca para Solorza no te falta y a ver si no es de tarjeta nada más, le llamó la atención luego en la recuperación defensiva se la va a quedar Guatemala, vamos a ver si golpeo, mayor potencia, a lo mejor hubiera generado algo bien Sainz y luego Fátima pelota por el centro, le pegó de primera arriba desviado sin problemas la pintorcita todo lo demás pues sí en los puntos y eso Peraza al palo y luego Eileen Martínez qué bien, le pegó la pintorcita Peraza justo cuando el área, el disparo nuestro amigo camarógrafo Eileen Martínez no hay falta, sigue sí caray, por eso la subieron desborda bien pero define mal, decide mal sí, sí, ahí creo que en las dos había tenido las posibilidades que filtra el balón para Solorza no se mete, Solorza no y ahí está Keila Thompson, tiro de esquina qué fortaleza y qué potencia de Aisha ay, perdí con esta porque viene el derechazo ¡Golazo! ¡Fátima Rosales, golazo! ¡Golazo del Puebla! ¿Dónde puso esa pelota Fátima Rosales? Imposible para Keila Thompson está ganando el Puebla 1 por 0 y le complica muchísimo el panorama del Toluca Natalia León qué desborde, qué desborde del conjunto de Puebla por él estaba sola le acaba dando un pasecito mira, ahí está, ahí está el empate ¡Gol! ¡Mariel Román! en un balón que parecía estar controlado por la defensa de Puebla se empareja el partido ¡Paulina Echavira! ¿Qué tal? Ni dos minutos cuando ya Toluca estaba aprovechando que sí, me parece que hasta la misma defensa del Puebla uno con buenas anotaciones Ben Salem con el Cerro de las Águilas de la América del mismo nivel aquí está Solorzano ¡Qué potencia de Aisha Solorzano! Y Monroy termina maltrecha que no es campeona del mundo exacto y eso sí lo tiene Jenny fíjate que ahí la ¡derechazos! muy bien Carla Morales a lo que entró literal a lo que entró a aprovechar esa fuerza que tiene y creo que los mejores torneos que le hemos visto al pueblo más allá de los números y de las estadísticas y todo o sea, creo que como equipo se ven muy bien sí colectivamente ha mejorado watch la recuperación de Toluca así es perdida aquí viene que más era muy todas las posibilidades digamos de lo que está dentro de sus posibilidades el remate fue arriba salida de la arquera ni de Puebla este es para Peraza le pega de zurda se cruzaba y Mitzi toca rápido vamos a ver a Sam Calvillo antes la defensa servicio lateral uy otro golpe de cabeza esta es Cintia Peraza vamos a ver el zurdazo de Rodríguez Micaela servicio cabezazo gol Sam Calvillo gol del Toluca apareció Sam Calvillo que vino de la banca con el cabezazo el gol que estaba esperando el Toluca Natalia León que buen remate de cabeza por parte de la número 17 y es que una acción así tenía que destrabar este juego que había caído en un baño cuando se fue de banda pero movieron desde abajo la otra que tenga volumen de juego y mira cada que Melisa Melisa el rechazo de la arquera derechazo de Micaela y tiro de esquina le pegó con des por algo la sacaron hoy creo que no fue un buen partido para él fueron 3 u 8 ya no sé si son 8 tampoco me extrañaría por lo pausado que ha sido el juego no a mí no me extrañaría pero si lo sufriríamos la verdad porque el partido no no me extrañaría